¿Nos damos un espacio para reconocernos? El encuentro con personas de pronto con discapacidad te enseña que no hay límites. Hay un lugar donde todo lo vemos desde la vida. En la calle te encontraré. Esto es televisión, trabajo y vida nueva. Sábado a las 11.30. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.